Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rudex Norris con The Witcher y estamos en la taberna, alguien ha hecho misiones fuera de cámara pero para nada porque quería crear misiones secundarias pero resulta que son las principales así que vamos a hablar con la camarera, tendré que comprarle ¿no? vale, agua embotellada no, licor de cereza no, joder es que hay demasiadas chique de rivia, cerveza de caudén, a ver que necesito, vale me deja hacer esto, realmente iba a hacerlo de los lobos si, fui a hacerlo de los lobos y se me fue la olla, hice lo de los lobos, se lo di, después me fui hacia donde lo del romerillo y justamente me encontré con algo que tiene que seguir con esto, que fui a hacer esta misión y de paso hice esta y no, no puedo hacerla, ¿por qué? porque tiene algo que ver con la historia, por cierto, vi esto, vi esto así que, vi la torre mágica, quiero decir, vino rosado, licor de cerveza y vodka de centeno vino rosado, oye hija de puta, calla perra uy, alguien ha hablado pero necesito vino rosado, alcohol normal este es tinto, lo cual no, cerveza de redania, supongo vodka de centeno lo tengo, vale vale, ese le tengo eh, vodka de pimienta y este es rosado, ¿no? sí, este es rosado y me falta ¿cuál me falta? licor de cerveza y vodka de centeno le prometí a Sunny que llevaría alcohol a la fiesta quería vino rosado, licor, yo prefiero el vodka de centeno vale vale, y aquí no hay nadie ya tengo todo, literalmente el licor de cerveza es, es cerveza vodka de, vodka de joder, vodka de centeno tengo y tinto rosado también a ver si es tinto rosado, como tal no, me tiene rosado o sea, no hay otra vodka de centeno de temeria no sé demon y fábrica vodka de soldado no tengo ni puta idea de qué tengo que hacer o sea, ¿qué tengo que esperar a la noche? o algo así pero que ya lo tengo todo a ver, hija mía ¿será que se lo tengo que dar ahora a ella? realmente no he comprado nada o sea que, no sé tengo todo lo que ella quiere no sé por qué no me deja dárselo voy a hablar con ella porque no me parece esto ni medio normal porque tengo todo y no me deja ni decirle nada no sé no sé si se buguea el juego se explica muy mal la verdad es que los demás de Witcher creo que tengo entendido que van mejor o sea no hay tanto rollo de mierda sino que este juego pues bueno se le va mucho la pinza y punto venga vamos a ir a la casa de esta gilipollas a ver si es por alguna cosa en especial porque no entiendo bien o sea para la fiesta vale, ya tengo todo el alcohol que necesito para la fiesta así que no sé por qué maldita perra no me dejas decir nada calla la bruja dios, qué pesada siempre, ¿eh? estará durmiendo como no perra levanta, golfa sí que lo tengo todo me quedo en tu puta madre ¿sabes? a ver vamos a ponernos aquí que esa si está despierta vale, no está menos mal vale tendré que bajar y a lo mejor estará en el hospital o sea que tampoco es que vámonos a ver si está por algún lado en especial que no me he pispado la mierda elfa que está por aquí como no consiga la mierda esa te juro que me voy a cabrear y le dan por culo y me voy a a hacer la otra misión un momento vale, no 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 he hecho nada tenía ganas de estornudar y no me y no ha pasado nada joder yo iba al hospital tenía ganas de estornudar y se me ha ido todo bueno, no voy a ir al al oso peludo a ver si estará quita, niño pobre niño pobre que tiene ropa eso ya tan pobre no es los pobres antiguamente vamos tenían un taparrabos y dale gracias a dios de que lo tenían me encanta la verdad es que me hizo gracia lo de la lluvia que decía oíste a tu puta madre dice ¿sabes? robarle el cuenco a un mendigo como que los pobres están así tan guays ¿sabes? a ver jugador un rombión de este ¿sabes algo de la perra de aquí? aquí están estos la camarera el jugador el posadero su puta madre ¿su puta madre también está? sí, su puta madre también está pero ella no está porque es una perra mala mala ay la hostia tú la verdad es que recuerdo de que dejé todos los anuncios en ¿cómo se llama esto? en la posada o en la taberna como queráis llamarlo estoy muy caliente dice la hija de puta y claro pues la cosa a ver armero me vendría esto adiós ¿cómo? me vendría solo trabajo para los amigos adiós pero si si Fritz era mi compañero señor puedo echar un perdóneme señor pero solo vendemos a los amigos adiós lol pero ¿qué dices? al loro pero ¿qué le ha pasado al puto juego de mierda? ¿se ha bugueado o algo así raro? ¿o eso es un bug o un glitch o algo? o sea si Fritz me dio el permiso para ello y ahora de repente estos no saben nada venga venga anda que no andan nada a ver mira aquí está Sunny Sunny flipante se ha vuelto a buguear la mierda del juego ay tío es que a veces me pone de muy mala hostia este juego tronco o sea vamos a ver si hacéis un juego lo hacéis bien me suda los huevos si tenéis el miedo de que a lo mejor la gente que lo piratee o cosas así lo lo piratee y por eso lo saquéis mal y después ponéis parches pero este juego ya lleva años putos años ¿por qué coño no lo habéis hecho bien? mira que por culo ¿sabes? después lo miraré a ver qué coño pasa y a ver qué tal vamos a hacer la misión me estoy notando la garganta algo asqueada asqueada o sea porque puedo a ver tú tú vale llévame la otra sí venga dale joder qué pesadilla le doy el escape y así salto la cinemática ahora tengo que hablar con Jean Pierre y tengo después nada más salir buscar a ver si me acuerdo editando este vídeo a ver si me acuerdo el qué coño tengo que buscar tengo que buscar lo lo de la misión de la gilipollas de la pelirroja que pelirroja tenía que ser la subnormal perdida y conseguir un poquito más de de esto qué pasa he venido por anuncios 10 quién era el bien era el era mal no pero calla puto joder joder ahora largo solo no recibo experiencia ah sí también 150 orens oh no había pispado 150 orens vale ahora tengo que irme a voy a ir a hacerlo de una vieja amiga es que esto es una mierda una puta mierda última confidencia hostia es verdad se me había olvidado lo del detective bueno no pasa nada vamos a hacer lo que flores y oro no esto es lo de su peso no no este 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 supuestamente le voy a encontrar aquí pero te digo yo de que ahí no le voy a encontrar vamos a hacer lo del romerillo ¿por qué? porque puedo que es más voy a ponerlo porque si no se me va a olvidar encontré todos anegados flores y oro este vamos a ir allí tengo que ir la verdad es que sigo pensando que hay los bichos plantarrojos que salen de la puta nada me siguen pareciendo la hostia de fuertes o sea me quitan la vida que ah puedo vale la sefirot y el obelisco aaaah oh dios va hacia el cielo la verdad es que vi unos cuantos de estos y no hice nada por si acaso obelisco de yesod ese creo que no tengo nada pero igualmente lo voy a ir creo que no es que creo que no lo tengo pero bueno vamos a probarlo con tal de ver las lucecitas aunque he encontrado unas cuantas no verdad vale perfecto joder es que tengo unos siete sabes y creo que ya va siendo ahorita de ah amigo ahora se me marcan todos ande ande aún sigo pensando de que los bichos a ver si sale bueno mejor que no salga la flor roja esa de mierda ah por cierto este cadáver es bastante gracioso porque este cadáver mirad lo que tiene que decís oh una daga muy bonita pero es una puta mierda comparada con la amiga la mía la mía tiene el poder de romper escudos y este tiene crítico al dolor y envenenamiento vale puede que sea bueno pero no tan bueno como debería ahí hay una de romerillo si esta es la acabo de descubrir toda esta zona sabes en un momento pero bueno voy a meterme en esa puerta porque hay un libro mirad ya me una puta planta de los huevos mirala esa es que esa es mortal tío esa hija de puta me revienta es que no puedo matarla tío me mata antes a mi y me jode me jode mucho porque porque es inmune a las putas señales y hace un huevo de cosas asquerosas veis un tratado místico y anónimo dedicado a 10 sefirot escrito antes de que los humanos colonizaran el mundo recuperando con gran esfuerzo introducido del gnomo ya has leído esto para equiparte con este objeto o cogerlo a doble key y arrastrarlo la verdad es que parece ser que ya lo he cogido la verdad es que es la hostia de ah si lo cogí es verdad joder pues se me va a la olla mejor coger todo lo posible de comida porque os digo yo que la voy a necesitar pero basta vale esto no lo he visto antes que coño eso no lo había visto antes cojones joder me metí en esta casa y no me salió eso rarísimo a ver lo del libro y todo esto si lo sabía pero jamás me había acercado que raro que raro vamos a coger todo esto ven aquí te hundo el pecho mierda ¿dónde vas? ¿eh? ahora por culo ahora hago así ven ven te tonte ahí muy bien me subo me voy por aquí un rato ven aquí ahora tomad por culo ahora técnicamente de todos los obeliscos que hay aquí tendría que acaba de salir ese bicho en serio solo mira que bicho de mierda este realmente contra grupos grandes es muy muy bueno yo voy a decir el porqué que venga venga le hago así y ahora vete y ahora vete mira lo que me quita tío es que flipante tío este juego cada día me sorprende más y a tomar porco fuera vamos a coger los restos de este ven aquí maricón ven aquí a ver geral por qué te guardas la espada mátale ahí ahora por culo ahora vendrá este en plano un fire ven aquí mierda seca te voy a dar por donde nadie te di en tus malos momentos a ver ah claro joder no me cago en tu puta madre bicho asqueroso hijo mira lo que me quita tío y esa ha sido una hostia es que flipas flipante pues nada lucha contra mi venga ala a por culo esto para mi esto también vamos a ver la torre del mago está aquí pero no veas lo que va a costar enfrentarme a los bichos de mierda estos bueno por aquí me van a encontrar ha hecho que se venga abajo negados todo esto vente colega mira mira lo que tengo para ti mira coge y píllalos venga un abruzo he hecho un abruzo venga vamos por culo déjame pasar por favor hijos de puta tío dejadme pasar pero que homosexual me manda a matar epa que se me ha quedado pillado vale ya estoy de vuelta y porque me ha craseado el juego ya ves eh para nada tiene sus cosas el juego de mierda la verdad es que por culpa de que el juego se va está así eh dale geral es que la jugabilidad está muy mal hecha eh que tendrán en un mapa de estar a este juego pero joder madre mía que mal hecho está coño la jugabilidad en ese no hacía nada vale y si me voy por aquí pasando de todo oh puedo pero no del todo me ha pillado hostia hay una polla no 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 corre corre geral corre geral vete 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 pero pero follado pero dejadme en paz hijos de puta pero geral deja de hacer su normalidez es por dios venga un abruzo que le maten a él a mi que me dejen en paz uff dios mio deberé morir si si mira mira joder ya le veo madre mía que muertos están mira voy yo y ahora explota y ellos muertos ya está para mi ah que puta no me no me da sus cosas que hijo de puta vale ya que estamos aquí la verdad es que he gritado mucho cuando se me ha craseado y es que lo peor o sea cuando está mal mal hecho en ese sentido la verdad es que le pidas un asco mira es que es gracioso porque este es al que tengo que que darle el mensaje y me salía aquí el tío aquí me salía aunque tenía que ir allí y te quedas como me estás vacilando ojo de mierda la verdad es que sin querer le he dado porque estaba un poquito gordo tengo la respuesta de Vivaldi envía palabras no oro lo sospechaba mi esfuerzo fue inútil al contrario esa información es crucial en cualquier caso mencionó el motivo de su negativa defiende los cambios pacíficos no sé si me ha dicho eso pero yo lo digo ¿piensas que se lo cree? ¿crees que los nobles temerios nos devolverían las tierras que nos quitaron a la fuerza? ¿piensas que aceptarán a los no humanos como sus iguales? soy un brujo oye tú vamos has demostrado que te mueves bien por la ciénaga hay algo te escucho los caballeros de la orden de la rosa llameante han entrado en la ciénaga tarde o temprano vendrán a por nosotros ¿qué tiene que ver conmigo? lleva a la unidad al cementerio del gole ah mira esto sí esto lo he hecho antes y por eso he dicho de que tenía que ver con la historia muy bien pero ¿quiénes son los Havkaren? Havkars como los llaman los humanos suministran armas a nuestras unidades la unidad está lista ¿son una amenaza para los caballeros? llevan armaduras pesadas así que prepárate he oído que los brujos refuerzan su talento combativo con pociones las pociones vendrían bien sí pero aún no tengo nada y solo me dan y ahora fijaos se vienen conmigo vienen unos cuantos conmigo a a enfrentarnos a los ¡uy! romerillo tengo que encontrar cinco y llevo dos creo hierba desconocida sí ah otro romerillo por allí lo voy a coger porque si necesito cinco tendré que mirar cinco tres hierba desconocida hierba desconocida hierba desconocida oh sí negro dame más hierba desconocida ah coño que es este tipo de planta vale no sé no sé qué es pero me ha resultado un poco raro que fuese eso vale vamos a irnos a hacer eso y si veo que este este es muy maja mira apesta su mano qué maja qué cariñosa cuando se pone cariñosa la gente no hay más de lo que hablar bien vamos a ir a la ciénaga ha hecho que se venga abajo esta es la torre la torre que decía vamos a ir follados porque sabía que iba a salir esta mierda y me envenena a mí que hay más gente ¿sabes? para mí cuatro cuatro y cinco de romerillo y voy a pillar más por si acaso ¿habéis visto cómo me deja de vida? es que es flipante demasiado demasiado me quitan demasiado coge un conejo y se lo come ¿sabes? cuando era una puta fresa pero bueno vamos a seguir comiendo porque no puedo hacer otra cosa vale vamos a coger marromerillo because of yes aquí perfecto cadáver de una chica y cadáver del cazador tiene un anillo de oro y zafiro y whisky de soldado y no lo cogemos ¿por qué? porque podemos y esta una de pedernal y vamos a ir al huesco de chiset o cheset o su puta madre y creo que aquí sí podía dar una sí vamos ahí voy a comerme otra cosa porque no me jodas joder bicho de mierda vete a tomar por el culo tío en serio en serio joder con el bicho de mierda tío es que tiene unos cojones madre mía a ver la mierda esta parecida continua de vida ¿sabes? o sea ¿pero cuánto? hijo de puta me matará ya puedes parar ¿eh? envenenado gracias 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 voy a esperar bueno lo vamos a dejar por aquí ya porque ya estoy viendo de que me van a dar de hostias hasta que me sangre el culo mira ahí hay uno que ha muerto por gilipollas por quedarse a luchar contra ese bueno espero que hayas disfrutado muchísimo de este capítulo yo no yo no he disfrutado de una puta mierda de este capítulo porque estos bichos de la cien es que no son normales es que no son normales tío es que te meten una hostia y te desmontan madre mía bueno nada más recordad que sonre es gratis así que aprovechad de ello un fuerte abrazo y hasta el siguiente capítulo adiós gracias